Maestras que inspiran, Ana Marcela Zuluayka Galvis y la docencia como camino de sanación y empoderamiento. Con más de tres décadas de experiencia, esta maestra oriunda de San Roque, Antioquia, ha hecho de su aula un espacio seguro donde su comunidad educativa encuentra herramientas para mejorar su salud mental. En este 8M reconocemos la labor de esta docente para quien ser mujer es sinónimo de poder, libertad y fuerza. Para Ana Marcela Zuluayka Galvis, la docencia es una cuestión de equidad, de elegir diariamente ponerse al servicio de toda una comunidad, para ayudar a sanar y a conectar a las personas consigo mismas y su entorno. Pienso que la docencia no solo tiene el poder de empoderar a otros, también permite que las niñas, niños y jóvenes vean con optimismo su futuro y entiendan los múltiples colores de los cuales se compone el mundo. Asegura esta maestra antioqueña, quien hace 30 años llegó a la docencia con la firme convicción de ser luz y de ayudar a sacar la mejor versión de sus estudiantes. Su trabajo en el aula, especialmente con mujeres que enfrentan situaciones de depresión, abuso sexual y tendencia al suicidio, ha sido para ella un viaje de transformación personal y profesional. A través de este camino ha descubierto el valor y la fuerza de lo femenino, algo que le ha permitido reconocerse como una mujer poderosa, libre y emprendedora. Ana Marcela también está convencida de que la paz comienza en el interior de cada uno de nosotros. Por eso, desde su proyecto Tejiendo, desarrolla actividades de apoyo en salud mental, grupos de yoga, mindfulness y conferencias con docentes y estudiantes para promover espacios de diálogo que inviten a la transformación individual y colectiva. Apoyar, sanar, unir familias y generar confianza son para esta mujer sinónimos de un trabajo bien hecho, del ejercicio de una profesión que solo sabe ejercer desde el amor y el profundo respeto hacia el otro. Porque para ella, ser maestra es un regalo, una responsabilidad y una oportunidad para transformar vidas. Una misión que continuará llevando a cabo desde su lugar favorito en el mundo, la Escuela Normal Superior Sagrada Familia de Urruao, Antioquia.